Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños abandonados y los metas por delante Le digo, esta es la moneda, yo quería vivir en pedaño No sé a las enseñanzas, don Rod, quien soy al tirante Saben que no le aplomo, seguiremos para adelante Ya pasaron varios años y ya no padezco ya ¿Cómo es? Y fue a cambiar Ra, 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 ahí ando al celular A la maravilla y a la huelga para atrás A la tan sucia fuerza de los dulces al azar En el fuego hay muchas manias, si uno tiene que estudiarle Con más amigos que están a saber más de enseñarte No te quieren ver arriba y ahora por qué te caes Buscando tanto en la vida me han quitado algo importante Esa noche no se olvida como le sufrí bastante La vergüenza se la ataca porque yo naño hasta descanso Y fue a cambiar Ra, 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 ra A la maravilla y a la huelga para atrás En la cachucha fuerza de los dulces al azar A ver, rico, otra vez a ver, conmigo Y fue a cambiar Y a la maravilla y a la maravilla y a la huelga para atrás A la maravilla y a la huelga para atrás En la cachucha fuerza de los dulces al azar Y a la maravilla y a la huelga para atrás Y radicamos en Dallas, 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 Dallas Archi ya da maravilla y a la maravilla y a la maravilla y La permettra de ejlar a la maravilla y a la maravilla Gracias por ver el video.